Cuando ese reloj llegue al cero, un tanque lleno de pirañas carnívoras se abrirá sobre mí. Y no pueden faltar las esposas, ¿verdad chicos? ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan! ¡No puede salir! ¡A ver quién puede ayudar! ¿Qué hacemos? ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Abra paso! ¡Vamos! ¡Abra! ¡Abra! ¡Ayuda! ¡Isa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Esto es un asco! ¡Quién haya pensado en esto es un loco sádico!